Ahora hablemos de Michael Foucault, también de Francia, que aparte de filósofo también era psicólogo. Desde temprana edad fue consciente de su homosexualidad, de hecho, que influencia mucho en su filosofía. Fue precursor del estructuralismo, una corriente basada en el estudio de las estructuras que dan los significados en una cultura, es decir, las acciones, rituales, el lenguaje, las costumbres. Todo esto hace que cada cultura vea de diferente perspectiva la vida y de diferentes significados. El estructuralismo se enfocaba en eso. Foucault planteaba que el saber es poder, el que controla la verdad controla el poder. Eso obviamente lo hace el sistema. De esta manera se define lo correcto e incorrecto manejando la cultura. Todo esto se basa en una superestructura en favor del sistema dominante, que en este caso es el capitalismo. Todo esto haciéndolo de forma sutil. Por aquí viene el término de biopolítica, donde el humano pasó a ser el producto y el origen de las ganancias. Por lo que se trabaja optimizándole, con medicamentos, alargando su vida, etc. Esto quiere decir que aquellos que no le sirvan al sistema deberán ser excluidos. Y esto se logra gracias al lenguaje, donde encajamos en nuestra estructura mental a las personas. Bonita, fea, pobre, rico, saludable, enfermo. Esto define nuestro discurso. De esta manera hacemos funcionar las cárceles, manicomios e incluso todo esto mismo se traslada a la escuela. Y todo esto es culpa de nosotros mismos. Así es. Estamos condicionados siempre para saber cómo haremos y en dónde haremos lo que tenemos que hacer en favor del capitalismo. Incluso en un parque de diversiones, donde hay reglas de cómo jugar y qué lugares ingresar y qué no. En la vida adulta tenemos lugar y función definida. Y otro podrá ocupar nuestro lugar si es necesario. Para que todo esto funcione, existe lo que Foucault llamó como vigilancia. Todas las personas del mundo somos vigilantes, calificándonos y castigándonos. Si alguien no sigue las reglas, es como un sistema de panoptismo, como el gran hermano, el ente que todo lo ve. Este es el chantaje de la modernidad. Por supuesto el ente que todo lo ve somos nosotros mismos. No andamos desnudos en la calle por pena con la gente. Somos respetuosos por cultura. Vamos al trabajo porque debemos generar dinero para vivir. Como todos. Es decir, somos parte del todo y formamos a las personas para que sean parte de ese todo. Inconscientemente y sutilmente. Por ende Foucault planteaba que no existe lo natural. Pues eso es algo construido del sistema. Todo lo que nosotros percibimos como natural de ahí viene. Por ello esa percepción puede ser destruida y crearse otra. Ahora, la verdadera queja de Foucault no es la explotación que planteaba Marx. Sino la exclusión a grandes masas que todo lo anterior producía. Y aquí va el punto. En estos años la homosexualidad estaba en el DSM como trastorno mental. Foucault era tildado de trastornado. Por supuesto su situación fue de gran importancia para su filosofía. Él era parte de los excluidos. En fin, el punto aquí es vivir en una libertad ética. No impuesta. Esto como una resistencia. Por ello vivir es un arte. Y de esta manera la forma de ser del señor Michael Foucault. Él leía mucho. Por lo que tenía dos frases que en lo personal me gustan mucho. La primera es ¿Ustedes piensan que llevo tantos años leyendo para pensar siempre? Y la segunda No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Lastimosamente, en el final de sus días Foucault murió de VIH sida. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.